Ok, entonces, bueno, somos de áreas completamente diferentes, pero nos hemos, nuestras redes han cruzado por el NGVLA y estoy muy agradecida de que Nadia esté aquí hoy con nosotros. Y la voy a presentar, me pasó toda la información, Nadia hizo su licenciatura en 2012 y maestría en 2012 en Taiwán, obtuvo su doctorado en Leiden en 2017 y una estadía en Max Planck para la física extrema de Maña hasta 2015, dos postdoctorados, uno en País Bajo hasta 2019 y el segundo en Papón hasta este año 2022. Y actualmente es investigadora asociada en el IA en Senado. Su línea de investigación trata la formación y evolución física y química de las estrellas de baja masa en etapa temprana, enfocándose en los sistemas de fotoestrella múltiples, combina observaciones en frecuencia del radio infrarrojo con modelos numéricos y resultados de laboratorio para el análisis del sistema de fotoestrella. Bienvenida y adelante. Muchas gracias. Bueno, me pidieron que la diera en español con las diapositivas en inglés. Si no entienden algún concepto, cualquiera de los idiomas, se pueden preguntar. Si no se entiende en español o inglés, podemos intentar otros idiomas. Así que por ahí estamos. Bien, entonces ahora lo que voy a presentar es un proyecto que tiene ya muchos años. El primer estudio fue desde por ahí del 2017 cuando publicaba en 2018 y finalmente he logrado enviar la segunda parte o el primer artículo de estos. Entonces básicamente es estudiar la región de Perseo para ver cómo se forman las estrellas múltiples, los sistemas múltiples. Tenemos la idea general de formación estrella, la teoría general, que es básicamente tenemos una nube de gas polvo. Esta se colapsa, contrae, empieza a formar una protostrella, porque la teoría generalmente es para una protostrella. Esta empieza a formar una protostrella, que es formar su disco, tiene su flujo molecular, su chorro y va quitando un poco de material. Digamos, la estrella va acumulando parte de ese material y sigue en este proceso, se forman planetas en algún momento, y no sabemos exactamente cuándo, hasta que llegamos a un sistema solar. Pero tenemos el problema de que en realidad hay estrellas múltiples y la teoría no está explicando cómo se forman las estrellas múltiples. Pero, bueno, tenemos idealmente dos procesos desde el lado teórico, que sería la fragmentación del disco y la fragmentación del núcleo protostelar. Pero cuando ocurre cada uno de estos, no está claro a qué escalas ocurren, si ocurren solamente inicialmente o ocurren después, durante el proceso de evolución, no queda muy claro. Y qué factores físicos influyen que uno u el otro proceso de fragmentación ocurra, tampoco queda muy claro. Pero cuando vamos a observaciones, vamos a ver siempre que estos núcleos protostelares se fragmentan en más y más piezas. Entonces, aquí hay un ejemplo, me gusta mucho mostrar, que es en NGC 1333, el SPS 13, que es el que está aquí marcado, este aquí. Y cuando se ve con un single-ditch o escalas a resolución más baja, entonces se va a ver como un solo núcleo protostelar. Cuando hacemos un zoom-in a esta región con más alta resolución, vamos a ver que se ven tres fragmentos dentro de esta región. Y si vamos más adentro, como lo que hizo el survey de Van Damme, de John Tolgan y compañía, vemos que hay más fragmentos aún. Y si seguimos este juego, vamos a ver más fragmentos. Básicamente es un núcleo protostelar que tiene siete protostellas formándose dentro de este núcleo protostelar. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué ese núcleo protostelar está formando tantos y otros núcleos protostelares están formando menos estrellas? ¿Qué es lo que los diferencia? Entonces, para ese estudio, lo que hicimos es, fuimos a buscar una región que tuviese suficiente información, de varias escalas a varias frecuencias, bastante información para poder comparar todos estos factores y ver verdaderamente el proceso de formación de estrellas. Entonces, nos fuimos a Perseo. Yo sé que no todos están viendo Perseo. Perseo se encuentra en esta región, acá, cerca entre Tauros y Andrómeda, la región de formación de estrellas, por el mito generalmente de que Perseo salgó a Andrómeda. Entonces, ahí nos podemos acordar de la ubicación. Si lo vemos desde otra perspectiva, podemos ver muy bien que Tauros se encuentra en esta región y Perseo se encuentra en Andrómeda. Y esta es la región que estamos observando, Perseo. ¿Por qué es importante saber dónde está Tauros? Porque cuando se observa con telescopios, por ejemplo, con el Nuevo Llama, y uno queda en el momento donde no puede observar a Perseo, puede observar a Tauros. Y bien, tenemos la región de Perseo. Este es el infrarrojo. Tenemos, como pueden ver aquí en esta imagen, la región de Perseo es muy importante, muy interesante en realidad, porque tiene una variedad de ambientes. Tiene ambientes un poco con mucho gas, otros con un poquito menos de gas. Por ejemplo, la región de NGS 1333, que se encuentra aquí, ha sido observada en óptico desde el siglo XIX. Pero las otras regiones fueron observadas más tarde. Hay regiones muy, como más similares a Cúmulos, hay regiones más dispersas, hay regiones irradiadas externamente, y regiones que están muy poco más solas, como esta región que se encuentra aquí, que es el lado de uno. Entonces, para el survey que hice en Perseo, incluir principalmente fuentes en clase cero, clase uno, y también quedaron algunas clases dos. ¿Por qué queremos las clases cero y clase uno? Porque estas todavía tienen las condiciones casi intactas del momento en que se formaron, pero también ya muestran un poco del proceso de evolución. Y el otro punto es que, como la vida humana es tan corta, y nuestro desarrollo tecnológico es tan corto en relación con la vida del universo, no podemos ver en tiempo real cómo estos sistemas evolucionan. Entonces, necesitamos ver diferentes etapas evolutivas para poder comparar los factores que influencian en la formación. En el sondeo con Nueva Llama, también logramos obtener algunos núcleos tristelares o núcleos símbolos. Entonces, eso nos ayuda aún más con el análisis de la formación. Entonces, vamos primero con los datos de Nueva Llama. Nueva Llama, en verde he señalado las regiones que hemos sondeado, y Nueva Llama, ven la antena aquí abajo en sus días de gloria, ahora no se ve tan bonita. Con Nueva Llama hemos logrado ver varias moléculas, tenemos como 10, 15 moléculas en este momento, pero lo que voy a presentar es más que todo HCN, HNC, que son isómeros en la misma molécula, HCO+, y N2H+. Y bien, para darles una idea, Nueva Llama va a trazar más que todo el material del caso, tiene todo lo de la nube molecular que podamos ver, pero también va a ver un poco de las escalas de la envoltura externa de los núcleos protistelares. Entonces, esto es lo que estoy mostrando aquí con la imagen. Estos son los mapas que obtuvimos con Nueva Llama. En color aquí es el coeficiente, o básicamente el HCN transición 1 a 0 sobre HNC transición 1 a 0. Y lo que eso nos da es temperatura. Es una forma de añadir la temperatura. Esto se debe a la química de esas dos moléculas. Que si alguien tiene alguna pregunta sobre eso, me pueden preguntar y yo felizmente les explico todo. Entonces, en color, eso es lo que muestra básicamente temperatura. Podemos trazar temperaturas entre 15 y 40 Kelvin. En contornos lo que se muestra es el N2H+, que es una molécula que traza el material denso y frío. Las protostellas que tenemos del sondeo de Van Damme están indicadas con estrellitas verdes. Los cuadros son núcleos preestelares. Y las líneas son las direcciones de los flujos moleculares, según los datos del survey de MASSES de Stephanie Williams y compañía del 2017, si no me equivoco. Pero eso es demasiadas imágenes para analizar todo. Así que vamos a ver dos ejemplos particularmente. Que es el NGC 1333, que es una región casi que más densa en formación de estrellas. Y tiene ciertas cualidades bastante interesantes. Y después está el E1448, que tiene menos formación de estrellas, pero no es menos increíble en sus ejemplares. Bien, entonces tenemos la temperatura cinética del gas. ¿Qué la podemos comparar con la temperatura del polvo? El mapa más grande es la región de Perseo, que es el mapa de temperatura del polvo. Obtenido de combinar los mapas de Herschel y de Planck y hacer un fitting del SID con cuerpo negro. Básicamente. Como podemos ver aquí, comparamos la región de NGC 1333, que tenemos con la temperatura cinética del gas. Y la comparamos con la región de polvo, la temperatura del polvo aquí, que es esta región, que es NGC 1333. Y vemos que la temperatura es bastante similar. Si vemos aquí con la gradiente en la barba del lado, las temperaturas en la región de NGC 1333 están por ahí de entre 16 y 18. Y con el mapa de temperatura cinética están por ahí de 15 K en general. Hacemos lo mismo para NGC 1448 y vemos el similar resultado. Pero esto es por ojo. Queremos ver algo más cuantitativo. Aún así, estamos comparando polvo con gas. No siempre esperamos de que estos están termalizados o están a la misma temperatura. Pero entonces comparemos con otros termómetros de gas. El problema es que no hay mapas, no hay tantos mapas para la región de Perseo. En realidad no hay tantos mapas para toda la región de conformación de estrellas. Lo que sí encontramos es uno con amonía del survey de gas, que es el Green Bank Ammonia Survey. Y podemos comparar. Aquí tenemos similares resultados. Pero no, eso es cualitativo. No siempre debemos confiar en nuestros ojos para ver este tipo de cosas. Así que lo queremos ver cuantitativamente. Entonces tomamos la temperatura para cada una región de 18 segundos de agua, porque esa es la resolución que tenemos con novellama. Y comparamos con todos los mapas que tenemos de temperatura. Aquí podemos ver en negro son los datos que tengo en mi mapa de novellama. Celeste, los datos de los mapas de temperatura, de polvo. Y en anaranjado, los de amonía. Entonces no vemos ninguna diferencia particular o significativa en la temperatura. No hay una variación muy grande. ¿Qué tal si lo vemos por región? Sí, el hecho de que tengas una línea así como vértica, una epicaína, ¿es porque tienes un umbral a 15 Kelvin? Sí, exacto. El método solamente, o sea, con errores no tan terribles, es de 15 Kelvin a 40 Kelvin. Si lo medimos directamente de un mapa y van a haber unos puntos donde está más bajo, lo más bajo siendo 10 Kelvin, pero en realidad tampoco cambia la relación. Tengo esos diagramas y los quiero ver después. Yo con mucho gusto se lo muestra. Ok. Y lo que sí se me olvidó aquí es que los ejes X es luminosidad volumétrica de las fuentes y después la masa de la temperatura, o sea, del polvo que se deriva a partir de 850 metros. Si lo comparamos por región, tampoco vemos una variación de la temperatura increíblemente significativa. O sea, no hay una variación de la temperatura en per se. Si lo vemos por tipo de multiplicidad en los sistemas, tampoco vemos una variación de temperatura. Y si queremos ser muy así como, uy, vamos a confiar en los números 100%, no se los recomiendo, vamos a confiar en los números así, a ciegas, vamos a decir que las protostellas singulares más bien se ven un poquito más frías que las protostellas múltiples, lo cual no concuerda con cierta teoría que dice que cuando se forma una protostella esta va a empezar a calentar todo su entorno. Y no va a permitir de que se fragmente más el ácido polvo. Pero vemos que no está sucediendo eso, según las números. Pero bien, tenemos lo de la temperatura, queremos saber otros parámetros físicos. Datos de Novo Llama y de Apex nos permiten tener las transiciones de HNC 4 a 3 y 1 a 0. Y con esto podemos obtener la densidad volumétrica para estas regiones. Dentro de un área de diámetro de 5.000 unidades astronómicas. Siempre tengo que recordar esto, no es de la nube, no es de escalas más pequeñas, es de la envoltura de estas regiones. Y con este ratio de las transiciones de HNC podemos obtener la densidad volumétrica y podemos ya hacer un análisis un poco más detallado. Como podemos ver, la densidad volumétrica no parece tener ninguna relación con los parámetros de las fuentes, no parece tener relación con la ubicación de estas fuentes en Perseo. Y eso lo puedo mostrar visualmente de la siguiente manera. Los circulitos verdes son el tamaño proporcional a la densidad volumétrica de cada fuente o de cada núcleo protestelar. Y podemos ver que no está correlacionado con la densidad que muestra con el H+. Tampoco está correlacionado con la multiplicidad de los sistemas. No vemos ninguna relación con luminosidad porque, por ejemplo, aquí, el SVS-13 es un sistema relativo, bastante brillante en la región, pero tiene menor densidad volumétrica que este otro sistema que es ARAS-2A. Aunque ARAS-2A también es bastante brillante. Ese SVS-13 tiene siete protostrellas formándose aquí adentro. El ARAS-2A tiene dos protostrellas formándose ahí adentro. Lo mismo ocurre aquí abajo en L-1448. L-1448C tiene la mayor densidad volumétrica que vemos en todo el sondeo, pero solamente está formando dos protostrellas, mientras que la fuente norte está formando como siete protostrellas y tiene una densidad bastante baja. Entonces, bien, ahora con la densidad volumétrica podemos ir a ver un poco más lo de la masa del gas frío y cálido en estas regiones, porque con la densidad volumétrica ya podemos sacar la densidad de columna y podemos calcular masa del gas. Entonces, lo que obtenemos es lo siguiente. La masa de gas, se me olvidó decir, el N2H+, en estas escalas que estamos trazando, va a trazar el gas frío debido a su química y el HCO+, va a trazar el gas cálido, también debido a la química. Ambas se relacionan con la química del CO. Si comparamos la masa total con la luminosidad de las fuentes, vemos que no hay ninguna relación. Si la comparamos, en cambio, con la masa del polvo, vemos que la masa del gas frío empieza a mostrar una relación, una tendencia entre el gas frío y la masa del polvo, mientras que el gas cálido no muestra esta tendencia. Pero entonces, veámoslo por sistema protostelar, la multiplicidad de esos sistemas. Lo que estamos notando es que los sistemas múltiples con dos o más punto estrellas, especialmente si son de separación bastante ancha o bastante amplia, estos muestran mayor masa de gas frío y de masa de polvo que el resto de sistemas. Aún que las binarias cercanas y las estrellas singulares. Y también es interesante que las estrellas singulares y las binarias cercanas muestran similares niveles de masa. Esto indica que cualquier núcleo, básicamente, puede colapsar y puede fragmentar, ya sea formar dos protostelas cercanas, una binaria cercana o una protostelada similar. Y podemos ver también que los núcleos preestelares que se encuentran aquí a este lado no muestran ninguna tendencia así como que muy marcada, que son de muy baja masa o de unidad de masa. Bien, pero eso es esa escala de Nueva Llama. Eso es un gas frío, son transiciones bajas, lo cual significa que su densidad crítica es baja. Vamos a ver un poco más en las regiones internas de estos núcleos protostelares. y por eso es que vamos con observaciones de APEX. Y con APEX, que es la antenita que se muestra aquí abajo, vemos lo que son las moléculas de DCO+, H2CO, como un ahílo, y HNC, que son las frío, que ya las presenté anteriormente. Con APEX, vamos a trazar básicamente lo que es la escura de esas protostellas similar a escala que podíamos hacer con Nueva Llama, pero debido a que las transiciones son altas, la intensidad crítica que estamos trazando es un poco más alta, lo cual significa que estamos trazando material un poco más adentro de estos sistemas. Y lo que vemos es lo siguiente, detectamos en casi todos los sistemas forma hilo, en la transición más baja o en el día más baja. El DCO+, el DCO+, detecta en todas las, en todos los protostellas que estamos observando. En este caso, no tenemos ningún núcleo de este lado. En cambio, las transiciones más altas de forma hilo no siempre se van a detectar en todas las protostellas. Vemos que la detección no tiene mucha diferencia entre si es singular, si es múltiple o si es binaria cercana. Pero cuando empezamos a, cuando empezamos a comparar la temperatura que podemos sacar del ratio de estas líneas, en este caso, los puntos azules vienen del DCO+, los puntos verdes vienen de la transición más baja, de la transición media de energía del forma hilo con la transición baja de energía y el rojo la transición alta del forma hilo con la transición baja del forma hilo. Eso lo que significa es que con Apex podemos observar tres transiciones del forma hilo, que es la, que está a 2.18.22, 2.18.4 y 2.18.7 si no me equivoco. Puede ser que no quede. Pero vemos que en realidad, de nuevo, como mostramos con un nuevo llama, la temperatura no está variando entre estos sistemas con las características de los sistemas que hay en la luminosidad y la masa del polvo. Y podemos compararlo de la misma forma que hicimos con un nuevo llama y vemos que no hay tanta variación. Pero me van a decir espere, 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 pero forma hilo y el DCO están usando temperaturas diferentes y la razón es debido a la química. Siempre voy a responder eso. El asunto es que el DCO va a trazar la región donde el DCO se empieza a congelar sobre los daños del polvo. Entonces, su temperatura va a ser por ahí, va a trazar regiones con temperaturas entre 20 y 30 Kelvin. Mientras que el forma hilo se va a encontrar en regiones más cercanas a la protesta estrella y va a encontrarse en la cavidad del flujo. Entonces, está trazando áreas un poco más cálidas de estos sistemas. Entonces, por eso, vemos la diferencia de temperatura entre los dos tipos de moléculas. Pero si comparamos la molécula en sí para todos los sistemas protocelares que estamos viendo, la temperatura va a ser básicamente igual. No hay un cambio definido. De nuevo, vamos con... ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No sé cómo. La pantalla completa entra a la computación. ¿Listo? Excelente, gracias. Entonces, con la masa vemos de nuevo no hay ninguna variación entre la masa con luminosidad y eso que esperaríamos ya que es H2CO se relaciona un poco con la luminosidad de la fuente ya que es la cavidad del flujo molecular sin radiada pero no estamos viendo una diferencia en esa masa. Tampoco estamos... Pero sí vemos un poco la tendencia del gas frío que es el TCO más con la masa del polvo. Entonces, de nuevo, vemos una similar tendencia a lo que vimos con los tajos de llama y esto es las escalas aún más pequeñas. Básicamente, estamos viendo más masa fría relacionada con la masa del gas y si pueden notar aquí las estrellas acá muestran los sistemas múltiples o sea, de dos o más protoestrellas generalmente tres o más y estas sí muestran mayor masa del gas y mayor masa del polvo. Ok. Vamos a ver si... Y aquí lo puedo mostrar con esto si lo quieren usar allí. El... Si lo comparamos por sistemas vemos esa tendencia de nuevo con los sistemas múltiples como es AERA7 que muestran parte de la... Este también tiene, creo que son seis protoestrellas formándose dentro del núcleo protoestral. Tiene la múltiples de la múltiples. Lo que sí no vemos y con comparación con los datos de Novellama es exactamente la misma tendencia con los mismos sistemas. En Novellama vemos de que SVS 13 tiene la mayor masa. En este caso vemos que AERA7 tiene la mayor masa. Pero ambos están en el EGC 1333. Entonces, eso es una pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Es simplemente un cambio dentro del núcleo protoestelar. Se debe a la química, se debe a algún proceso que está sucediendo. Pero en sí vemos la relación de la masa. Ok. Pero ahora sí queremos ver masa adentro. Queremos ver verdaderamente la distribución de la masa porque solamente estamos viendo el average dentro de un de las observaciones de AERA7. Entonces, vamos con observaciones de ALMA con el ACA. Esto es ya un sondeo de una muestra mucho más pequeña. Y lo que vamos a ver es las regiones más internas. No vamos a resolver el viso exactamente, pero vamos a poder ver la calidad del flujo molecular, podemos ver las partes interiores de ese sistema. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ese es el coeficiente de forma IFA, de nuevo con la transición lo que es de media y de energía media y de energía baja. Y el color muestra básicamente es proporcional a la temperatura. Lo que estamos viendo es, por ejemplo, el sistema SVC13 muestra que la región más cálida es la región A, que se muestra ahí con el 70 Kelvin. Esa va a ser la región más cálida, tiene la mayor cantidad de gas más cálido, o de forma IFA en este caso, mientras que las otras dos B y C tienen menos material y para C, más que todo el forma IFA está trazando la cavidad del flujo molecular, que fue lo que mencioné anteriormente, porque es que la temperatura de forma IFA se ve un poco más alta. En otro sistema, el de 1448N, se muestra que la temperatura, o sea, la región más cálida se encuentra no centrada en una protostrella, sino entre las protostrellas y si vemos la dirección del flujo molecular, vemos que eso como que coincide donde están todos los flujos moleculares viniendo ese ahí. Entonces, ya sea puede ser dado, la emisión puede ser de los flujos moleculares o puede ser del calentamiento que ocurre debido a la intensidad de estos flujos moleculares. Si vemos, en cambio, una binaria cercana, que es el caso de IRAS-1, vemos que la cantidad de material es mucho más pequeña y su temperatura es un poco más baja. Y en el caso de un sistema singular, también vemos de que la temperatura es relativamente baja, tiene muy poco gas cálido. O sea, la protostrella no está calentando su entorno probablemente. Pero ese es el gas cálido. ¿Qué pasa con el gas frío que hemos visto que tiene una relación con la multiplicidad? Las caras pequeñas lo vemos también. que ese VS-13 tiene una gran cantidad de gas frío, que en este caso se trata de CO más en la transición 3 a 2. El sistema L1448N también tiene una gran cantidad de gas frío. Mientras que el sistema binario IRAS-1, que es un sistema binario con pequeña distancia, ese tiene menos material, todavía tiene, hay una cantidad considerable, pero tiene menos material. Y cuando vamos a un sistema singular, ese tiene aún menos material. Bien, pues esto nos lleva a las conclusiones principales de este trabajo, que ha sido de que los factores que determinan la multiplicidad del BSEO son principalmente la masa, pero no la temperatura. Y la masa es la masa del gas frío, no tanto la masa del gas frío. Pero esto, por supuesto, levanta un montón de preguntas. ¿Qué otros factores pueden haber? Y los datos de Nueva Llama nos permiten hacer más estudios por ejemplo, ver la cinemática del gas, ya que son cubos en radio, entonces podemos ver cómo el gas se mueve, qué está haciendo, hacia dónde va, y podemos intentar ver si hay acreción de material desde grandes escalas hasta pequeñas escalas en esos protosellos, y si eso está impactando la formación del sistema múltiple. Lo que se muestra aquí en el lado izquierdo es básicamente tomar una tajada de este bubo, pero en la dirección de la velocidad para ver las estructuras que hay y ver si se pueden analizar. Lo otro también es ver los campos magnéticos, si hay una relación entre los campos magnéticos y el movimiento del gas o la formación de sistemas protostelarios múltiples, y eso sería combinando los datos de Nueva Llama o por ejemplo con los datos de Bistro. Y lo otro, por supuesto, es compararlo con la diversidad química hacia cada una de estos protosteles. Y eso es, verdaderamente, todo eso es una razón importante por la cual se estudia Perseo, ya existen todos estos datos, entonces podemos tomar los parámetros físicos que derivamos del conjunto de datos de Nueva Llama, de Apex y de ACA, y compararlos con otros datos adicionales de estos protosteles. Y eso sería todo lo que tengo. Mencionaste que tenías mapas, supongo, de Epshield, mapas de temperatura de polvo que sacaste, supongo, de Epshield. Bueno, yo no lo saqué, ese es el trabajo de Lentura Sari y compañía. Ok, pero luego mencionas también masas de polvos de 850 micras. 850 micras, sí. ¿Y por qué es un asunto de lo que lo hiciste para la resolución o por qué? No, porque es una técnica que se ha utilizado en otros artículos, creo que es una técnica que viene de un artículo de Jorgensen, colaboradores, no olvido del año, tiene la ansiedad. Y lo utilizamos en el survey piloto que hicimos, también como una forma de comparar eso. Los 850 micras se saca del mapa del grupo de Complete, que tienen un mapa para Perseo, que fue 850 micras y se unió con el telescopio y fue, pero creo que fue single dish. Supongo, ¿Esta masa no es muy dependiente de la temperatura? En ese caso no, por eso es el método que estamos utilizando, no es dependiente de la temperatura, es dependiente del pico de emisión en coctina. No existe temperatura de polvo. Estamos hablando de la temperatura de polvo, 800. Estamos hablando del mapa de temperatura de polvo o de la masa que se tiene de la... Pues que las dos están relacionadas, ¿no? O sea, más alta temperatura, más emisión de dos masas. Cierto, correcto. Y por esta era mi curiosidad, si ya tienes mapas de temperatura, también podrías tener mapas de masa. ¿De masa de polvo? De masa. Sí, podría ser. Pero creo que nadie los ha hecho. Hay uno de densidad volumétrica, pero eso es asumiendo un factor, o sea, de estos de los mapas asumiendo un factor para convertir de polvo a gas. Si quieres, mis estudiantes de múltiples frecuencias lo pueden hacer. Excelente. Yo puedo decirle a Sara que les presto todos los datos que ella utilizó. Perfecto. Hola, Nadia, muy bien. Los datos de Nueva Llama han dicho que tenían una resolución espectral bastante buena, punto 1 kilómetros por segundo, sí. ¿Has estimado más o menos el número de mapas que hay en Perseo? Porque el mapa es bastante extenso. Sí, no lo he analizado porque no he llegado a la cinemática. He estado más que todo viendo los parámetros físicos, pero sí queremos hacer la cinemática. Hay que tener un poco de cuidado con los datos de Nueva Llama. El correlador ha tenido un pequeño problema de que según el staff de Nueva Llama puede ser que haga un problema en el análisis cinemático, pero yo creo que muchas veces, o sea, se puede hacer esa corrección. Algunos colegas me dicen que no hace mucha diferencia, otros me dicen que sí, pero en realidad yo creo que si estamos viendo desde el punto de vista relativo, no es entonces, no importa si hacemos esta corrección, pero sí, sería interesante hacer eso. Exacto. Pero sí, los estudios anteriores como el de Mike Chen y colaboradores en el 2020 y Álvaro Bacar para NGSE 1333, ya se me puede quedar de año, 2017 creo, estos sí ya empiezan a mostrar que hay estas estructuras coherentes en velocidad y de que en el caso de Mike Chen él sí muestra de que hay indicios de info a través de estas estructuras hacia las botas estrellas. Anteriormente hay otros estudios que muestran que hay caída hacia info hacia esos motos estelares, pero esos son datos mucho más viejos que habría que ver en ese campo. ¿Niguales? No sé si lo mencionaste, las temperaturas del gas de lluvia y cálido que mencionabas, ¿cuáles más? No sé. ¿Cómo dices las temperaturas que utilicé para sacar las masas del gas y cálido? Es que cuando ponías los gráficos el gas híbrido, el gas cálido y el gas híbrido. Sí. Para los cálculos utilicé la temperatura cinética del gas que se obtiene del coeficiente de HCN sobre HNC, entonces estoy básicamente utilizando 15 Kelvin. ¿Por qué lo llamo gas cálido en el río si estoy utilizando la misma temperatura? Eso es a partir de la química de eso. N2H+, se presenta en fase gaseosa cuando el CO está congelado sobre los granos de polvo. Entonces, este va a trazar un gas que es más frío, o sea, está a temperaturas menor de 30 a 20 Kelvin. Este 30 a 20 Kelvin depende de la matriz de hielo sobre los granos de polvo. Entonces, el N2H+, va a estar en fase gaseosa cuando el CO no está en fase gaseosa. Siempre va a trazar un gas más frío. El HCO+, dentro de los núcleos protostelares, requiere que el CO esté en fase gaseosa para formarse. Y el HCO+, va a ir entre temperaturas de 100 Kelvin porque el HCO+, es destruido por el agua, el agua hace su clima de 100 Kelvin y entonces el HCO va a aparecer en origen de 100 Kelvin y 20 o 30 Kelvin porque ya empieza a desaparecer cuando el CO está en fase de sufrir. Entonces, ahí es donde viene el punto de que uno es trazando el gas cálido y el gas es trazando el gas. ¿Alguien más? ¿Cómo se sabe de estos sistemas movibles que solo tienen muchos tres y cinco tres tres ¿Existe un radio al que tú has puesto que todo esté dentro? Sí. No, no tengo el mapa para mostrarlo pero el mejor mapa para mostrarlo es este. Este tipo de mapas muestran estos núcleos relativamente bien definidos y lo que esté dentro de ese núcleo yo lo llamo un sistema. Ahora, claro, viene la pregunta y esa pregunta no lo sabemos. El asunto es que se están formando juntos. La pregunta es si van a quedar segundos. En las etapas de clase 0 clase 1 no se puede todavía porque la distribución de masa no ha terminado y tampoco podemos definir cuál es la primera. La protesta llamada el tumor más indicante dentro de sus núcleos no necesariamente es la protesta y la tinta. Puede ser que otra tenga mayor masa porque la luminosidad en este momento se debe a la creación. Entonces, si van a terminar juntos no sabemos pero se están formando juntos y ese es el punto que queremos entender. ¿Por qué se están formando juntos? Ya después podemos ver por qué se forman juntos pero la evolución de esos sistemas sí se quedan juntos. En general lo que entiendo que se puede concluir es que los sistemas tienen mayor masa en gas frío y en polvo son en general los que tienen mayor multiplicidad sobre lo que estamos viendo. Y también eso parece correlacionarse con la diversidad química de este tipo de sistemas. Entonces, tal vez esa diversidad química se deba que al tener mayor masa tenemos también mayor densidad de cada una de estas especies químicas o a qué podría deberse. Densidad hay que tener cuidado ¿con qué densidad estamos hablando? ¿Densidad de la molécula en particular o densidad del hidrógeno molecular en general? ¿Qué estamos diciendo? La diversidad química en parte depende de dos cosas creo yo. En escalas pequeñas va a depender un poco de la irradiación de que la protostrella pueda liberar y entonces irradia a su ambiente lo cual ayuda a generar ciertas reacciones químicas ya sea sobre el hielo o en una fase gaseosa pero también si no hay la suficiente cantidad de materia material sobre estos hielos la diversidad o sea si no hay material si el hielo solamente es agua no va a haber cosas más complejas si el hielo solamente es agua y metanol quizás empieces a haber cosas más complejas entonces quizás la cantidad de material de que se esté o sea que esté cayendo sobre este núcleo va a afectar esa química porque si vemos ciertos núcleos protocelares de que o sea tienen suficiente masa una gran cantidad de masa pero su diversidad química cuando lo vemos bien cerca no tiene casi nada o sea muestra CO porque tiene que mostrar CO y muestra DCO más porque tiene que mostrar ya esa parte de la química está bien establecida entonces por el momento solo le puedo decir lo que he visto así como pro no he comparado cuantitativamente verdaderamente son resultados si tienen o no lo que sí sabemos es que muestra mucha relación entre la inclusión y la diversidad ¿no? 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 I guess no I have a stupid question please so there was you talked about how you're you're not seeing correlation in the gas but you see something in the dust go back to one of those there were at least two plots shows that there was a you mean temperature or uh yes I don't remember there was a line there was a line there was a line suggesting oh there were a couple figures that yeah so this one for example yeah this one of them and then so are you using anything quantitative at all to because in the summary you stated that you see a correlation in the dust are you using anything quantitative like did you calculate a correlation okay yeah I will tell you here that that line is biased by that one point at the very end and the same it was the same case as well I'm sorry I do that by I'm very sorry if you want to see more proper statistical analysis the 2018 paper does happen because I had a colleague who pushed and said hey I have this tool you have a lot of upper and lower limits let's actually use it and so we did it and I cracked the same tool on this data and it told me everything is correlated and I think there's a problem but it tells me the straight line is a correlation too and I don't know how to understand this but if you would like to help me understand this okay thanks great all right if we have no more questions let's thank the speaker again me gostaria hacer un comentario fuera de lo que es mi charla pero me gostaria porque es tiempo de hacer esto yo sé que no todos están involucrados con formación estelar pero ya que ProStars and Planets 7 ocurrió este año se empieza a abrir lo de las propuestas para hacer el siguiente ProStars and Planets 8 y sería una buena idea intentar proponer que sea quien es pero se necesita el apoyo de toda la comunidad para hacer eso entonces si les gustaría si les interesaría porque no puede ser que yo le voy a igual al sac pero es solamente una persona no puede ser se necesita toda la comunidad entonces si les interesa si estarían dispuestos si es mucho trabajo pero es importante también para demostrar el tipo de investigación que se hace aquí en México y también ser un poco más accesible al resto de la comunidad latinoamericana entonces estamos compilando por el momento una lista de todos los que están involucrados en formación de estrellas a mí personalmente me gustaría involucrar también a la gente no solamente formación de estrellas dentro de nuestra galaxia pero sino también un poco más allá entonces estamos compilando una lista no sé si alguien quiere integrarse ayudar tener alguna idea su herencia sería todo un día ¿cuándo es? ¿cuándo va a ser? muy buena pregunta sigo preguntando esto y no me quieren responder generalmente es cada siete años pero como la de las siete se movió entonces la pregunta es si es dentro de cinco años o dentro de siete y no me han respondido eso y ya lo pregunto pero no sé si les si les interesa crea alguien sería una buena idea porque yo sé que las últimas dos no han tenido tanta presencia en Latinoamérica a pesar de que hacemos bastante y son muy relevantes para la astronomía porque los telescopios están básicamente en la biomédica entonces me gustaría impulsar este proyecto yo lo puedo y eso es todo lo que tengo gracias gracias Gracias.